7-2 centisimas peor que el tiempo de este sub-torte, que sigue siendo el mejor resultado de esta quinta serie. Vamos ya con el último finete de esta quinta serie de apuestas, nueva opción para España, turno para Carolina Aresu montando a un hijo de edad de nueve años, Santa Cruz de Kenia. Ahora, la última vez en 12 de 4 o 5 minutos de play, esta es España en la Carolina Aresu, arriving en Santa Cruz de Kenia. Esta es la salida de Bicarco, de 9 años. La comarca de San Juan Pseudo La Comarca de San Juan Pseudo Escritura de San Juan Pseudo Gracias. Gracias. Gracias.